Mira Cenicienta, para cantar con los animales debes hacer así. Pero es que se me da fatal Blancanieves. Yo siempre he sido más de cantar algo así como... Eres tú el príncipe azul que yo soñé... ¿Pero qué ha sido este ruido? No lo sé, pero parece muy peligroso. Viene de los alrededores de la ciudad. Tenemos que ir a ver qué ha pasado. No, ¿estás loca? Sí, Cenicienta. No, Blanca. Vamos. Uf, está bien. Chicas, ya hemos llegado. Estamos en el planeta Tierra. ¡Hey! ¡Hola! Hola. Blanca, tienen una pinta muy rara. No te preocupes. ¿Qué? 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 Pero mira qué adorables animalitos, Zeny. ¡Uy, por si se expresan cantando! ¿Y quiénes sois vosotras? Nosotras somos princesas. Cada una somos una princesa de un planeta diferente. ¡Oh, mira, Zeny! Son princesas como nosotras. No, 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 Blanca. No te confundas. Ellos no pueden ser princesas. Nosotras somos princesas. Ah, tienes razón. ¿No estáis acostumbradas a ver un tipo de princesas como nosotras? Cada una de nosotras somos princesas de nuestros planetas. Y venimos de planetas distintos. Para buscar ayuda. Yo soy Ria, del planeta de Rialo. Y en los Sprinkles, mi mascota y mejor amigo. Yo soy Luna, del planeta de Lunaria. Y ella es Adora. Yo soy Juna, la princesa del planeta Junoia. Y este es Skitter, mi mejor compañero. Yo soy Hera, del planeta Heralda. Ella es Roxy. Y yo soy Athena, del planeta Zenia. Mikey es mi gran compañero. Y juntas somos las Space Pop Girls. Todas somos princesas de un planeta diferente. Pero nos hemos unido para crear una banda. Y así combatir a la malvada Gila. Y además nos hemos hecho muy amigas. Somos inseparables. Y ahora hemos venido a la Tierra en busca de ayuda. Sorpresas divertidas. Hola, hola amiguitos. Estas son unas muñecas nuevas de una serie exclusiva que hay en Youtube. Y me hacía muchísima, muchísima ilusión poder tener estas muñecas y enseñártelas. Porque creo que es algo súper original. Es una historia diferente. Princesas diferentes. Que además les gusta la música. Y a todos nos encanta la música, ¿verdad que sí? Me gusta mucho la serie. He visto algunos capítulos. Y aunque los dibujos son como... Que no tienen mucha calidad, ¿sabes? Pero la historia está muy bien pensada. Y además tenemos la suerte de tener a estas muñecas disponibles. Que ahora mismo voy a enseñarte. Como has visto en la introducción, ellas son cinco princesas. Como veis los dibujos solo los hacen en Youtube. Como muchos otros dibujos. Estos los puedes encontrar en Space Pop Girls. Es un canal de Youtube. Lo que pasa que está en inglés. Pero bueno, es una buena forma también de aprender idiomas. O si ya sabes inglés, pues vas a enterarte de qué va la serie. Y el nombre de esta princesa azul tan bonita es Ria. Y es del planeta Rialo. Después tenemos esta bonita princesa. Esta me gusta mucho. Sabéis que me encanta el pelo rizado en las muñecas. Y esta lo tiene muy, muy, muy rizado. Ella es Ira. Y es del planeta Iralda. O Heralda. Y tenemos por aquí a esta princesa tan fashion. Ella se llama Juno. Y es del planeta de Junoya. La princesa Athena. Y ella es del planeta Atenia. Y la última princesa es esta tan, tan, tan amarilla. Ella se llama Luna. Y es del planeta Lunaria. Y ahora por favor. Todas fuera de vuestras cajas. ¡Ajá! Y aquí las tenemos. Cada muñequita trae este folleto. Que viene aquí con una historieta. De lo que es un capítulo de su serie. Estas princesas no son las típicas princesas. Ellas además luchan contra el mar cantando. Porque tienen un grupo de música. Podría enseñaros los otros. Pero es que contiene la misma, misma, misma historia. Y mirad. Esta es la primera princesa. Es algo muy curioso. Porque tiene los ojos de dos colores diferentes. Tiene el pelo muy largo. Y también lo combina así como entre naranja y amarillo. Y fijaros en estos moñitos. Que tiene a los lados. Me recuerda un montón a Sailor Moon. ¿Sabéis quién es? La marinera Luna. Eran unos dibujos manga que yo miraba de pequeña. Pero yo creo que todavía los hacen. O hay cosas por internet. Estoy convencida que se inspiraron en ella. En crear a este personaje. Mmm. ¿Verdad? 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 Estas muñecas son todas articuladas. ¿Sabéis? Que esto me encanta. Mirad, mirad. Así. Pueden doblar codos, manos y piernas. ¡Uh! Llevan unos vestidos un tanto especiales. Dado que claro, son princesas del espacio. Y mirad. ¡Wow! ¡Qué zapatones! Ella es la princesa Luna de Lunaria. Y esta es su mascota. Adora. Adora. Las mascotas de estas princesas son todas prácticamente iguales. Solo cambian el color. Y esta es como muy dulce y amorosa. Lleva un corazoncito. Es súper... ¡Ups! Le faltó una mano. Y... ¡Auch! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡No la encuentro en ningún sitio! ¡Ha venido sin mano! ¡Pobrecita! ¡Ay! Y en cada caja de las Spacepop encontramos alguna sorpresa que nos revela cómo son estos personajes. Por ejemplo, en todas las cajas viene este corazón de Galactic Glam. Es glamour galáctico lo que tienen ellas. Aquí parece que hay como un póster de alguno de sus conciertos. En la estrellita te sugiere que te leas la historieta que viene del folleto. Y aquí esto es muy gracioso porque esto es como un pase VIP a uno de los conciertos de las princesas de Spacepop. Pero en realidad lo que es es para que vayas a ver los vídeos en YouTube. Y bueno, es gracioso. Cada caja también trae el dibujo del personaje al lado. Y por detrás nos cuenta un poco sobre cada una. En todas ellas nos da un resumen de toda la historieta. Y es un poco la historieta que os he contado al principio. Y ella tiene una de las voces más bonitas del grupo. Y es como una chica muy, muy cool que le gusta mucho vestir y le gustan las chicas. Su planeta es lunaria. Es un planeta desierto. Lleno de arena naranja y amarilla. Como toda ella. Ella nació el 27 de noviembre del 5061. O sea, todavía no ha nacido. Su animal, su mascota se llama Adora. Su estilo fashion es diamante de estrella glamurosa. Su comida preferida es el caviar de cráter. Es algo que en la tierra no tenemos. Y su música favorita es dubtech pop. Pues no lo sé. Y aquí te recomienda que colecciones las otras princesas. ¡Que ya las tenemos! Ella es Acena. Ella tiene el pelo recogido. Pero en realidad es muy cortito. Mmm, parece una fregona. Y tiene dos tonos de rosa. Estas gafas tan graciosas. Y lleva una corbata que me gusta mucho, la verdad, este vestidito. Me recuerda un poco, no sé, una mezcla como de Monster High. Porque además tiene esta piel tan blanca. También lleva unas medias. Son todas muy fashions. Y unos súper, súper zapatos. ¡Oh, wow! Y por supuesto que también estoy completamente articulada. ¡Oh, yeah! La mascota de Acena es Mikey. Creo que es muy bonita esta mascota. No lleva ningún corazón, ningún dibujo por aquí. Pero es toda blanca y rosita. Como su dueña. Y ella sí tiene bracito. ¡Oh, vamos Mikey! En la caja de Acena pone lo mismo por delante y por detrás. Vamos a leer un poco sobre ella. Ella resulta que es la líder de las Space Pop. Y está muy centrada en dos cosas. En acabar con la malvada Gila. Y mantener la banda que ha creado con sus amigas, princesas Space Pop. Su planeta es Acenia. Y es un planeta helado. Está cubierto de nieve y hielo. ¡Oh! ¡Nerita! ¡Nerita! Su cumpleaños es el 8 de junio del 5061. ¡Oh, wow! Estas princesas casi todas han nacido el mismo año. ¡Y todavía no han nacido! Su mascota es Mikey. Y su estilo es... ¡Oh! ¡Tayloret Astral! Su comida favorita son... Snaps de Saturno. ¡Mmm! Pues aquí tampoco tenemos de esos. Y su música favorita es... El Electro y Trens del espacio. Es como muy, muy gracioso. Aquí está el personaje de los dibujos. Y por aquí tenemos a Juno. Ella tiene un estilo algo diferente. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Mirad qué pelo lleva. Es muy, muy moderno. Y tiene esos rasgos que me recuerdan un poco a los de la película Avatar. Pero en color morado. Y mirad detrás de la cabecita todo. ¡Es suave! ¡Es súper, súper suave! Ella tiene un estilo muy, muy diferente. Fijaros en la ropa. Tiene unos bolsillos. Además, ya venía con la mano metida en el bolsillo. Porque tiene este carácter algo diferente. Estos pantalones verdes como bombachos. Y unas botas. Estas sí. Me encantan estas botas. Mirad qué chulas. ¡Oh, wow! Su mascota es Skeeter. Y tiene el mismo aspecto que Juno. Ella tiene estos pequeños rasgos aquí de un morado fuerte. Y el cuerpo es de lila flojito. Y es muy mona también. Ya veis que se parecen todos mucho. Tienen la misma postura. Las mismas orejitas. Lo único que les cambia es el color. Juno es una chica muy energética. Y ella es la que se encarga de la batería. Porque tiene pinta de ser así muy, muy energética. Y también le gusta mucho luchar. Una buena lucha sobre todo si es contra la Empress Gila. Que es la mala, malísima. Ella viene del planeta Juno ya. Y es un planeta súper peligroso. Todos van con este estilo medio punky. Además todo está hecho de metal y de cristal. Pues bueno, vaya un planeta. Ella nacerá el día 13 de marzo del 5061. Son todas de la misma edad. Su mascota es Skeeter. Y su estilo fashion es el de los punkys de Pluto para siempre. Y su comida favorita es los rollitos rockeros de Mercurio. Y su música favorita, agujero, negro, funky, frank. No sé. Es algo todo muy espacial. Ella es la muñeca favorita de todas las que os estoy enseñando. Porque también de color de piel parece como la más normal. Y por su cabello. Mirad que pelo rizado tan voluminoso. Y es súper, súper, súper espachurrable. Su vestido es muy bonito. Ella, ya veréis que tiene un carácter así como más flower power. Mirad. Tiene unos preciosos ojos grises. Y unas medias muy brillantes. ¡Oh, guau! ¡Hey! ¡Que te olvides de presentarme! ¡Soy Hera! Ah, es verdad. No había dicho tu nombre. ¡Ups! La mascota de Hera es Roxy. Y esta es quizás la más diferente. Porque fijaros. Lleva coleta larga. ¿A qué es mona? Y mirad, en el pompis lleva unos dibujitos como de corazones y florecitas. Esta es el personaje de Hera. Mirad qué bonita que es. Y ella es una princesa con el espíritu libre. Y es muy dulce e inocente. Y tiene un corazón de oro. Dice que ama a todos los aliens y la naturaleza. Tanto como a sus amigas, que son las princesas de Space Pop. Ella es del planeta Geralda. Y es un planeta que está lleno de jungla, de selva. Y toda la vegetación es de color rosa. ¡Wow! Ella nació el 14 de octubre. Nacerá, perdón. Del año 5061. Su mascota es Roxy. Su estilo fashion es el estilo bohemio de Andrómeda. Y su comida favorita, los macarrones marcianos. Bueno, con los macarrones estoy de acuerdo. Y su música favorita es el country de cometa. Esta chica es como más fácil de entender, ¿verdad que sí? Y la última princesa que te enseño, ella es Rhea. Y esta sí me recuerda mucho a una muñequita de Ever After High. O algunas Monster High. Porque se parece muchísimo con el gorrito. Y, bueno, es muy bonita. Es toda azul. La piel es como de blanco con un tono azulado. Y su vestido es súper, súper raro. Fijaros. Es como una especie de traje cortado. Y es todo unido. Va todo unido con el pantaloncito y esta especie de falda. Y su pelo tiene dos tonalidades de azul. ¡Wow! ¡Mirad qué melena! ¡Ups! El gorrito. Es un accesorio que no queda muy fijo en la muñeca. Por eso se cae. Ella no lleva medias, pero lleva estos calcetines pintados en toda la pierna. Y los zapatos a juego con toda ella, que son azules. Su mascota es Springle y es prácticamente toda azul. Menos la cabecita, que es blanca. Y esta sí se parece a las demás. Muy gracioso. Y de Ria sabemos que ella es la que toca la guitarra en el grupo de Space Pop. Y siempre está haciendo bromas en las situaciones más serias. Esta vez cuesta de encajar. Ella es del planeta Rialo y es un planeta lleno de agua. Y por ello este color azul de la princesa. Y este planeta está cubierto por dos gigantescos mares y también un montón de ríos. Ella nacerá el 1 de febrero del año 5061. Su mascota es Springle y su estilo fashion es el de Mashup Combo Craves. Bueno, algo así como muy galáctico. Su comida favorita son los Peppermint Pluto Puffs. Pues será como algo de menta del planeta Plutón. Y su grupo de música favorita es el Galaxy Crampdown. Y este amiguito ha sido el vídeo nuevo de hoy. Sabéis que me encanta traeros lo más y más nuevo en juguetes y en muñecas sobre todo. Así que si os ha gustado, ya sabéis, el dedito arriba podéis compartirlo con vuestros amiguitos en Whatsapp, Facebook, Twitter, donde queráis. Para que ellos también lo pasen genial. Y no olvides suscribirte a mi canal. Pling, pling, pling. Para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos de juguetes y sorpresas muy divertidas. Y ahora te espero en los comentarios. Adiós, me encanta conversar contigo y me gustaría saber si puedes responder a esta pregunta. ¿Nuestras mascotas pueden hablar o se comunican cantando? Si sabes la respuesta, déjala aquí en la cajita de comentarios. Te mando un millón de besitos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!